Bueno, íbamos a hacer la continuación del anochecer en el mirador del Museo Borrante de Siloé, pero decidimos hacerlo acá en la calle Quinta, hicimos hacerlo en la calle Quinta para que viéramos la otra perspectiva, no solamente desde el mirador del Museo Borrante de Siloé, ver esta otra parte que no se ve desde el mirador. Seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy domingo, perdón, hoy lunes 29, lunes 29 de enero de 24, venimos del Centro Histórico de la Ciudad, donde iniciamos este anochecer, que vamos concluyendo acá precisamente en este antiguo Camino Real, acá en el terminal Caño Veralejo, que está por un lado, estamos en la calle Quinta, antiguo Camino Real, aquí es la antigua Rueda de Chicago, que ya no está en servicio. Aquí hicimos parte del atardecer, y continuamos mostrándoles la montaña mágica de Siloé en esta nueva noche de hoy, lunes 29 de enero de 2024. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy lunes 29 de enero de 2024. Bueno, nos vemos entonces mañana martes 30 de enero de 2024, con más videos para todos ustedes. Nos vemos entonces mañana con más videos. Muchas gracias por vernos. Este es Siloé, Silite, Bello Tú. Este fue un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Anochecer que, reiteramos, iniciamos el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Cali, allá en la calle Quinta, antiguo Camino Real, y que estamos terminando aquí en la calle Quinta, con 50, en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Chao, chao. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.